De acuerdo al presupuesto de seguridad del 2020, se anunció recientemente que habrá una reducción del 25% en el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública Fortasec, por lo que el secretario de Seguridad Pública de Sonora, David Anaya Culey, informó que al momento se está analizando en qué consiste esta reducción. Por su parte, el presidente municipal, Santos González Yescas, comenta que no está informado sobre esta reducción. Lo vamos a ver, yo no sé si nos van a disminuir por cuestión de presupuesto, pero creo que no podemos regatearle ningún presupuesto, ni el gobierno municipal, ni el gobierno del estado, ni el gobierno federal a seguridad pública. González Yescas afirmó que por parte de su administración se está cumpliendo con el reglamento que le solicita seguridad pública y protección ciudadana a nivel nacional, por lo que en los próximos días se hará la licitación para continuar con la aplicación del presupuesto de Fortasec del 2019. Ya en estos días se hace la licitación para las cinco pickups y cuatro sedanes, nueve vehículos nuevos que vamos a tener en seguridad pública, aparte de los 19 que en una o dos semanas más vamos a entregar nosotros. El secretario de Seguridad Pública comenta que desconoce si el origen de la reducción es porque se vaya a aplicar un nuevo fondo para el tema, ya que los municipios de Sonora tienen muchas necesidades en cuestiones de seguridad, por lo cual es importante que el gobierno federal asigne un presupuesto que vaya acorde a las necesidades que se tienen para realizar los trabajos que refuercen la seguridad de los ciudadanos. Iván Mesa, Meganoticias.